Ojalá se hubieran construido viviendas sociales en Sanlúcar en los últimos 7 años. Pero eso no ha sido así. Ese anuncio, porque el PSOEIC y el Sanlúcar Información, bueno, y los demás medios de comunicación, en abril de 2008, dijeron que se iban a construir en Sanlúcar 5.647 viviendas en dos años. Y que de ellas, el 45% iba a ser VPO. Esto, esto, efectivamente es falso, nos ha generado un retraso que ha provocado un estallido por las dificultades por las que pasa muchas familias por el tema de la crisis y el desempleo. La construcción de viviendas no es la solución, eso es lo que dijo Manolo Cárdenas, no es la solución ahora para las ocupaciones. Las ocupaciones tendrán que ser tratadas para la negociación con los bancos y la actuación de los servicios sociales municipales. Si Manolo Cárdenas corre esta parcela y empieza a construir mañana, pues tardará dos o tres años, porque la Junta de la Universidad trabaja muy lentamente y los trámites son los que son. Entonces, y resolvería el problema de 47 personas, es que el problema de la vivienda en Sanlúcar es mucho más global, ¿no? Bueno, nos alegramos de que la Consejería de Vivienda haya iniciado las negociaciones con los bancos. El trabajo de Manolo Cárdenas, por tanto, está plenamente para nosotros descorrecto. Este es el camino que también deberá andar el equipo municipal, el equipo de gobierno municipal. Desde luego, primero, que intervengan los servicios sociales municipales. Por un lado, para informar sobre la situación de riesgo de exclusión social o de situación de exclusión social de las familias protagonistas de las acciones de ocupación. Y por otro lado, para ayudar a sobrellevar la situación de las familias en cuanto a pagos esenciales en lo que se refiere a alimento y artículo de primera necesidad, la luz, el agua. Para todo ello, también debe estar la unidad de vivienda del ayuntamiento o una empresa municipal especializada. El ayuntamiento no debería dejar una necesidad pública básica como es la vivienda, la vivienda social en manos del mercado, de las empresas privadas, de los bancos. Sino que la vivienda viene como un importante actor en el mercado del suelo, en el mercado de la vivienda. Para ello, nosotros siempre votamos en contra, estuvimos en contra de que se disolviera el municipio, el municipio por parte del equipo de gobierno. Nosotros no hemos estado de acuerdo con los destinos de unos 10 trabajadores municipales, trabajadores fijos municipales que habían hecho pruebas objetivas de selección. Y en cambio, esa carga de trabajo, la delegación de vivienda, que alguna competencia tendrá, digo yo, se le ha dado a la gerencia de urbanismo. Y los interinos laborales de la gerencia de urbanismo fueron seleccionados según su currículum o a través de supuestas entrevistas personales, no son funcionales. A esos interinos laborales, el PSOE y el PSOE y el PSOE los están protegiendo. Izquierda Unida ya ha llevado con anterioridad a las comisiones informativas alguna función pidiendo que se realizara un censo de las viviendas vacías por vía de los bancos. El equipo de gobierno votó en contra de esta posibilidad también en la ley. Antonio Prat, claro, a lo mejor lo conoce en profundidad, la ley de funciones sociales de la vivienda. Ahí también se hablaba de un censo de viviendas vacías, lógicamente, en propiedad de los bancos. Nuestra organización política siempre ha sido consciente de este problema sin todo donde lucía. Ojalá fuese posible aplicar lo que pretendía Elena Cortés cuando elaboró la ley de la función social de la vivienda. Es decir, las mociones que va presentando Antonio Prat es respaldando la legislación de Izquierda Unida, la legislación de Elena Cortés, la ley sobre función social de la vivienda. En el caso concreto de algunas familias de Bonanza, de Luis Jaramillo, de Iguereta, etc., las expropiaciones temporales del uso de la vivienda serían aplicables. Pero lamentablemente esta ley de Elena Cortés ha quedado en suspenso de momento por un recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Partido Popular. Queremos municipio libre de desahucio, queremos Andalucía libre de desahucio, el Gobierno de Acajón denunció el decreto de la función social de la vivienda ante el Tribunal Constitucional y este lo suspendió, acabando con la esperanza de quienes viven bajo amenaza del desahucio y permitiendo que los bancos tengan miles de viviendas vacías en toda España y en toda Andalucía. Solicitamos al Partido Popular que retire el recurso presentado contra esta ley andaluz. El Gobierno andaluz aprobó un decreto basándose en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía, que por un lado impedía el desahucio de quienes no pueden pagar la hipoteca por sumar a situación económica y por otro lado multaba a los bancos inmobiliarios que tienen viviendas vacías, forzándoles a ponerlas en un alquiler a precios asequibles. En Sanlúcar hay muchas viviendas vacías y mucha gente sin viviendas. Esto no tiene sentido para Estados Unidos, por lo que el Ayuntamiento no debe de escurrir su responsabilidad y tratar de encontrar soluciones igual que ya ha empezado a hacer la Consejería de Vivienda de la Junta de Andaluzía. El Partido Andaluzista, con esta moción, pretende ayudar al Partido Socialista y al Partido Independiente. La intención de Antonio Prat es quitarle todas las responsabilidades al Ayuntamiento en materia de vivienda y cederle todos los solares posibles a la Junta para que Manolo Cárdenas en una semana haga lo que el Partido Socialista y el Partido Independiente no han hecho en siete años. El Partido Andaluzista pretende cederle de pronto a la Junta todas las propiedades municipales, dejando claro que el Ayuntamiento de Sanlúcar no hace nada ni en este ni en ningún problema de los sanduquénes. Por todo esto, Izquierda Unida va a votar, como siempre, a favor de buscar soluciones a los problemas de los sanduquénes con independencia de quien los proponga. Muchas gracias. Gracias. Por aclararle al señor Terragona Teleculto, desde 2002 a 2012, la Junta Andaluzía es en Sanlúcar, 188 viviendas. ¿De dónde? Y permítanme usted... ¡Sí! 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 Están entregados a los propietarios que les correspondían, pero es más. Desde Izquierda Unida hace costar que nosotros no vemos ningún problema de seguridad en que se abran las puertas. Tienen un lema, que ya del lema no tienen nada, nada, no saben mencionarlo. Tienen una frase muy bonita y después quieren engañar a la gente. Y nosotros no hemos hecho trabajar como tenemos que hacer. Y todo lo que dice, lo que aprobamos, en este acuerdo sobre la vivienda lo echamos a cien. Censo de vivienda, poner a los servicios sociales, registro de demandante de vivienda y a partir de ahí. Y además, de manera, entre las tres partes, sentarnos cuando la Junta, que es la que tiene que hacer el Banco, se sienta con los bancos, nos invita y vamos y colaboramos en todo. Pero es la Junta la que tiene competencia. Yo entiendo que ustedes no nos gusta tener competencia, ¿no? Porque entonces se demuestra si son válidos para este uno o no, pero es que las tienen. Y las tienen y en este es un problema en el que tenemos que trabajar todos, pero ustedes también. Hacer vivienda social es esencial y el Banco está recogido en el acuerdo que firmamos. Y ahora no pueden incurrir el gusto. Y hay un suelo que cedemos. Pero es que la Junta tiene aquí mucho más suelo. Si es que tiene otro suelo para construir viviendas. Si es que hay más ciegas en la calle Palabra con licencia para construir viviendas. Y no lo hace. Y no lo hace. Eso es lo que ustedes tienen que decir a las personas. Que es que pueden hacerlo y no lo hacen. Tenemos un suelo que les hemos dado con un proyecto. Igual que usted dice dos y tres años. Yo creo que aquí hay un buen nuevo acuario en San Lucas. Preparado que había una construcción de muchos hanches de los y tres años. Seguro que ahora bien. Hombre, yo entiendo que ustedes quieran engañar a la gente y no les dejen. A veces incluso están en el pleno. Y menos mal que los dejan estar porque los dejan sacar cuando hablábamos de las ocupaciones. Cuando estábamos hablando de este tema les decían que se fueran. Yo lo que quiero es que se enteren. Que se enteren de lo que estamos haciendo. Que se enteren de lo que estamos haciendo. Y que se enteren de las consecuencias. Que se enteren de las necesidades. Por favor. No hay buen público que se mantenga en silencio. Hay una buena representación de ustedes para que el comuniquen. No, 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 no. Ni un hombre, no, 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 no. Hombre, entiendo que ustedes necesitan representar los mismos, ¿verdad? Bueno, bueno, perdón. Y lo que estoy diciendo es que tienen que asumir las competencias. con la competencia.